La paz y la alegría de Jesús y de María Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón Velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor A quien el Señor ha puesto al frente de su personal Para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar Encuentre ocupado en este trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si es un mal servidor que piensa Mi Señor tardará Y se dedica a golpear a sus compañeros A comer y a beber con los borrachos Su Señor llegará el día y la hora menos pensada Y lo castigará Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas Allí habrá llanto y rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A medida que nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual Y en nuestra vida de fe Vamos a veces como aletargándonos Es decir, como acostumbrándonos A la palabra de Dios A las enseñanzas E incluso a nosotros mismos A nuestras debilidades A nuestros pecados Y aquí hoy el Señor nos anima Y es muy claro Estén prevenidos Porque no saben Qué día vendrá su Señor Después Jesús va a ir desarrollando En varias partes Este mismo pensamiento Con el mismo sentido Si el dueño supiera El dueño de casa Supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría atento Para no dejar que lo robe Y dice el hijo del hombre Vendrá también a la hora menos pensada Y allí es donde va a hablar también De cómo es necesario O cuál es el servidor fiel Y solicito El servidor que hace Lo que su servidor le ha pedido En el momento oportuno Entonces aquí Hoy necesitamos pedirle al Señor La gracia de perseverar Y de no desanimarnos Ante la cotidianidad Muchas veces Nos aburrimos O caemos en la rutina De decir Bueno pero Padre Rezar Confesarme Es algo que yo siempre lo hago Y siento que no cambia nada Pues bien Por supuesto Necesitamos pedirle Al Espíritu Santo Que nos conceda La gracia de la Renovación interior Para poder encontrarle El sentido Y la fuerza A cada momento Y a cada lugar Es decir A cada oración A cada momento De la Eucaristía A cada rosario Si nosotros vamos mirando Lo que vivimos cada día Podemos ir entregando Al Señor Y es que La situación De la que habla Jesús De este servidor Que a lo mejor Piensa No Mi Señor Se tardará No llegará pronto Y empieza A ir de un lado Para otro A aprovecharse De su posición Es lo que nos puede suceder A nosotros Yo creo que Muchas veces Nuestra falta de coherencia En la vida de fe O también El no decidirnos Totalmente Por las enseñanzas De Jesús Y a vivir Plenamente El Evangelio Es porque Nos damos tiempos Y decimos Bueno Mañana voy a ser mejor A partir de mañana Inicio No Esto Hoy no puedo Y siempre encontramos Escusas Para lograr Para Para seguir siendo Como somos Y El Señor Nos tiene paciencia Pero es necesario Decidirnos por el Señor Decidirnos por Dios Cada día Pues Es que no sabemos En verdad El momento En que seremos Llamados A estar con Él Jesús Usa una expresión Una frase Hipócritas Y nosotros Podríamos decir Incoherentes ¿Por qué? Porque Decimos que amamos A Dios Que realmente Queremos ir al cielo Pero que Realmente después No lo hacemos Esta reflexión Este Evangelio No es para que Nosotros nos sintamos Culpables Ni tampoco Que solamente Nos demos golpes De pecho Sino para que Nos postremos De rodillas A pedir al Señor La gracia De una conversión Y de decidirnos Totalmente por Él Amado Jesús Hoy queremos Contemplarte En cada Eucaristía Y en cada Sagrario de la Tierra Queremos adorarte Glorificarte Y sentir que estás Cerca de nosotros Señor Porque tú Vives Y habitas No sólo En cada iglesia Y en cada Sagrario Sino que también Habitas en cada corazón Y en nuestros hogares Señor Hoy nos postramos Delante de ti Para reconocer Que eres Dios Y para pedir Tu auxilio Y tu amparo Señor Jesús Toca nuestros corazones Y danos la luz De tu Espíritu Para tener Una verdadera Conversión Que podamos Señor Dejarte a ti Obrar en nuestra vida Que sea tu Espíritu Santo Guiándonos Y dándonos Una nueva forma De pensar De hablar Y de actuar Señor Danos la gracia De conocer Tu voluntad Y sobre todo De llevarla A la realidad En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Les recuerdo Seguimos encomendándonos A sus oraciones El grupo de peregrinos Por los santuarios De Italia También mañana Y pasado Estaremos en Villa Cañas Mañana a partir De las 20 horas En una Eucaristía Por enfermos Y afligidos En lo que es El Salón De los Bomberos Voluntarios Y el sábado A las 19 horas Tendremos La enseñanza Sobre cómo orar Por los hijos Y a las 21 horas El lanzamiento Del primer sencillo Del álbum Del hermano Alan Raíces Así que Seguimos unidos En oración La enseñanza La enseñanza La enseñanza Gracias por ver el video